¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener filtraciones porque me parece que este tema se está poniendo cada vez más difícil jugar con robots. ¿A dónde va? Robots con una velocidad impresionante, robots con habilidades que prácticamente dejan obsoleto a todo lo que conocemos del juego. Y ahora le vamos a sumar a esta bestia. Más o menos esto es lo que va a salir en la próxima actualización. No es un titán, sino es un robot y va a tener la habilidad del dash. Pero no tan solo eso. Ya sabemos que siempre las metas en el juego vuelven a un ciclo donde aparecen otra vez, pero mezclando más habilidades para que sea súper chetado. ¿De qué te estoy hablando? Fíjate. Primer cosita que va a estar súper chetado. Cuatro anclajes de armas. Los robots que tienen cuatro anclajes de armas son los que siempre hacen más daño en el juego. En este caso son anclajes ligeros. Sí que sí, pero dime tú si el Kepri no hace un daño impresionante. ¿Sí o no? Bueno, aparte de esto, tiene dos habilidades que me han dejado a mí sin palabras y le vamos a sumar la filtración del piloto. Ojo con eso. Ok, ¿cuáles son esas habilidades? Va a tener esta que se llama Quake. Quake, ¿sí? El robot hace un dash normal. Aquí lo voy a mostrar para que ustedes vean más o menos lo que les digo de los dash. Esto es un video que saqué de Discord. Miren ese dash. Mezclado con salto. Ojo, mezclado con salto. Bueno, vamos a tener eso en la próxima actualización. ¿Sí? Él va a ser un dash. Va a aumentar el daño durante ese dash. Ese dash. Y aparte va a lanzar una especie de rayo que va a ser un pulso electromagnético que va a bloquear a tu robot. No vas a poder utilizar tu habilidad. ¡Joder! La cosa está difícil. La habilidad y el módulo activo. No tan solo eso, sino aparte va a tener esto que va a ser como un escudo. Ojo, ojo con esta parte. Este escudo va a poder bloquear de 90 a 80% el daño recibido, pero tiene una durabilidad de 90K. Que es bastante. No es muchísimo, pero es bastante. Ahora, ¿cuál es el lado sorprendente? Que tiene 5 cargas, 5 dashes. Y en cada carga puede volver a tener lo mismo otra vez. Hace un dash, pulso electromagnético a un enemigo. Luego hace otro dash, pulso electromagnético a otro enemigo. Y prácticamente puede bloquear a todo el equipo enemigo. ¡Ojo con eso! A mí me ha parecido algo absurdo a donde va el juego. ¿Sí? Acuérdense que yo soy un veterano. Llevo 6 años en esta vaina. Y ya esto me parece absurdo. Absurdo, ¿sí? Tenemos al Seraph con velocidad. Fíjate ese rayito. Ese es el pulso electromagnético. Tenemos al Seraph con su velocidad insana. ¿Sí? Tenemos al nuevo Angler que te vuelve nada. Te mata, te vuelve ciego. Te hace de todo. No te hace un hijo porque no puede. Y ya vamos a tener esta monstruosidad. ¿Sí? Ahora dices pinceladas. Tiene poca durabilidad. No sé qué. Bueno, ya espérate un momento. Que vienen las filtraciones. Las filtraciones es lo que a mí particularmente me ha dejado como que sorprendido. ¿Sí? Aparte de todas estas habilidades, vamos a tener un piloto. Un piloto que se ha filtrado por acá. ¡Ojo! Estos son filtraciones. Nada, nada, nada oficial. ¿Sí? Ojo con eso. Y vamos a ver por acá qué es la parte que nos interesa. Y ahorita vemos los otros pedazos. Fíjate. Se va a llamar como que Everett. ¿Sí? Tiene un nombre muy parecido por las letras y eso al piloto del Demeter. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué va a ser este piloto? Fíjate. Supuestamente. ¡Ojo! Supuestamente. Después que Nether utilice su habilidad. O sea, un dash va a recibir rompescudos durante 5 segundos. Prácticamente un módulo activo totalmente gratis. Y vas a decir. ¡Joder, pinceladas! Pero vamos a poder hacerle frente a la meta. Y no sé qué. ¡Sí! De verdad que sí. Yo lo veo por ese lado que estoy en campeón. Yo lo veo. Sí que sí. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que no lo va a tener? Esa transición de 1, 2, 3 meses donde la gente no lo consigue fácil. ¿Qué va a pasar? Si ya es prácticamente injugable el tema de las balizas. Ya no estoy jugando ofensiva de balizas. No. No estoy jugando ofensiva de balizas. Me mudé otra vez a dominio. Porque es injugable por el tema de los Seraph. Entonces, ahora vamos a tener a esta monstruosidad. Yo de verdad que estoy impactado. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Cuántas habilidades tiene esta vaina? Hace un dash. Aumenta el daño. Lanza un pulso eletromagnético. Va a tener un escudo. Y aparte de todo, rompe escudos. Y todo esto se activa 5 veces. Seguidas. No me jodas. El tiempo de recarga supuestamente en la imagen esta. Es de 10 segundos. Ahora, puede ser que sea más. Puede ser que sean menos. Pero prácticamente. En un minuto. Puedes utilizar todas estas habilidades. Si te sabes esconder. Yo pienso que esto es para hacerle frente al Angler. Y al mismo Seraph. Porque lo van a recomendar con estas nuevas, nuevas armas. Otro dato sumamente importante. Es que el pulso eletromagnético tiene un alcance de 500 metros. Sí. 500 metros. Las armas nuevas también van a ser de 600 metros. Si no me equivoco. O de 500. Así que bueno. Esa va a ser la idea del juego. Supongo yo. Supongo yo. Que va a venir. Aparte. Que me ha dejado también así como que sorprendido. Y aliviado. Va a venir una nave espacial. Una nave nodriza nueva. Que se va a llamar Thor. Y supuestamente va a lanzar unos truenos. Que van a dejar inútiles los escudos de energía. Ahora. Escudos de energía. Hay que entender que son los escudos Aegis. Sí. Y los escudos estos Ansil. Que son los escudos de energía. Ahora. El escudo lila. El escudo lila de los drones. Es un escudo impenetrable. Entonces no sé si entra en esa categoría. Sí. No sé si entra. Ojalá que entre. Ojalá que entre. Para así poder hacerle frente a los drones. Me ha gustado mucho esta nave. A mí en lo particular. Me ha gustado mucho. Y bueno. Por acá está también la habilidad especial. Para que sepa más o menos allí. Va a golpear enemigos. Y bueno. Los escudos de energía de los enemigos. Van a ser penetrables. Vamos a poder hacerle daño. Bueno. No sé durante cuántos segundos. En sí va a actuar. Yo calculo que de 5 a 8 segundos. Pero. Bueno. Eso es lo que va a venir. Y bueno. Acá también. Hay una nueva piloto. Que yo ya se las mostré. Que va a ser la de Raven. Que le va a dar sigilo. Pero. No todo es bueno. Su durabilidad baja. 15 por ciento. Bueno. Esto. Esto. Esto Pixonic. Era innecesario. Innecesario. Quítale 15 por ciento al Seraph. De verdad. Quítale 15 por ciento al Seraph. Quítale 15 por ciento al Angler. Que están chetados. Al Kepri. Pero joder. A este robot. Lo veo mal. Sí. Pero bueno gente. Les quería compartir esto. Porque de verdad que. Esta filtración. Me ha dejado pensando. En quién se va a convertir. Este monstruo. Si va a tener. En verdad. 5 habilidades. Porque 5 habilidades. Bastante. Sí. Y si el tiempo de carga. Va a ser de 10 segundos. Yo espero. Que sea mejor balanceado. Porque se siente. Muy fuerte. Y con el nuevo piloto. Que le va a dar. Rompeescudos. Yo lo voy a sentir. Como una bestia. Sí. Yo probablemente. Que juego de corta distancia. Lo voy a poner. Full. Armas sonicas. O full escopetas. Explosivas. Así que va a ser un desastre. Un desastre. Para muchos robots. Viejos. Si este amigo. Va a traspasar los escudos. Y vamos a utilizarlo. De corta distancia. Bueno gente. Se les quiere. Espero que la sigan pasando. Muy bien. El último. El último. Como que. Tú sabes. Pensamiento. En mi cabeza. Es. Cuántas habilidades. De velocidad. Le vamos a colocar. O sea. Le podremos colocar. Al piloto. No quiero hablar de este tema. Porque bueno. No sé. Cuántas habilidades. El piloto. Va a poder. Tener. Pero si es como el Seraph. Que son 4 o 5. Locura. Locura el juego. Locura. Se les quede gente. Bye bye.